¿Qué será mi vida? ¿Qué será el vivir sin ti? Yo se me matará, pero tú, con la mentira y más, ilusionándome y no sé por qué. Yo ser amor hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay, caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Amor Si te vas, yo te esperaré, pero llévame, yo sé perdonar. Bésame, para olvidarte que, no hay otra mujer, que te puede amar. Yo ser amor hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay, caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Pasan los días, pasan los años, pasan las noches, y pasan engaños, me mata el tormento, me extraño el momento de ti. Ay, caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Amor 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 Amor